Bienvenidos al video con spoilers acerca del especial de una obra que conforma la primera de dos partes de la conclusión de Shingeki no Kyojin. Por lo tanto, acá revelaremos todos los secretos. Si únicamente estás viendo el anime, ve con mucha precaución. Comenzamos. La primera escena del especial arranca con el verdadero inicio del manga. Hasta pronto, Eren. De esta forma, así como en el manga del 2009, Isayama publicaba el primer capítulo de la obra. El anime de Wit nos presentó una versión distinta con un sueño lleno de imágenes y más abstracto del que Eren despertaba, mencionándonos saber de qué iba. En el manga, en el capítulo 138, encontramos que se trata de lo último que Eren ve, a mi casa, y que su sueño iba cerca de un futuro alterno en el que el retumbar de la tierra no ocurrió y ambos huyeron a una cabaña. El mapa evoca intensas emociones con la conclusión de la historia al arrancar este especial, respuesta que vendrá en el penúltimo capítulo del manga. Inteligentemente, saltamos ahora al episodio 131, creando un paralelo con el árbol en el presente, donde ambos hermanos, Ramsay y Halil, esconden una bolsa de dinero debajo de sus raíces, misma bolsa que le robaron a Sasha durante la visita de la legión varios años en el pasado, apreciando como los marleyenses terminaron por cortarle la mano al pequeño después de varios hurtos, producto de su condición de refugiado. Un elemento interesante es la conexión visual de ambos hermanos con Eren y Armin, quienes no tenían una bolsa de dinero pero sí el libro que hablaba del mundo exterior, imaginando todo lo que encontrarían en él, contrastando con la realidad que encontraron, así como las emociones del pequeño Eren, que contrastan expresando libertad y alegría mientras ocurre la masacre del planeta bajo sus pies, o más bien, de los colosales. El episodio, titulado por Hajime y Sayama como el retumbar, tiene varios puntos muy reflexivos. Iniciando por Eren, años en el pasado caminando justo en el mismo sitio en el que los colosales borran todo de la existencia, siendo un punto importante su expresión, siendo la misma cuando tuvo la visión del futuro al tomar la mano de historia, la misma que tiene Grisha al decidirse a robar al fundador, y la misma de Ymir cuando Eren le convence de terminar con todo utilizando su poder. Eren, así como Grisha en el pasado, experimentaba el poder del titán de ataque y sus memorias del futuro que le guiaban, así como guiaron a su padre. Como describía Zeke, Eren enseñó a conveniencia memorias y recuerdos del futuro para que el fundador sea robado por Grisha. De la misma forma, Eren experimenta el futuro sin conocer del todo el desenlace de las cosas. En el anime, se conecta la idea de Elos y su sombra con el plano de Eren, recordando como esa figura estaba destinada a salvar al pueblo de Marley y al mundo de Eldian. Mismo ejemplo que siguió Rainer para atacar la muralla, provocando la muerte de Carla, un elemento que acongoja la mente de Eren. El que pensaría su propia madre de que él mismo sacrifique vidas inocentes en un genocidio similar. De ahí, la gran importancia de Ramsey y los sentimientos de nuestro protagonista. Él mismo se describe como un hipócrita que no puede hablar de la justicia. Se asocia más a la figura de Rainer, al negarse a aceptar una idea como la eutanasia de Eldia y sacrificarse por el resto del mundo. Aunque se salven más vidas, no vale la pena sacrificar a los Eldianos. Por lo que a pesar de conocer el futuro del retumbar y no estar de acuerdo, tampoco está de acuerdo con sacrificar a Eldia, siendo la base de su disculpa hacia Ramsey. El como al encontrar un mundo distinto al que imaginaron fuera de las murallas encontrándose a Marley y sus métodos, Eren describe sentirse decepcionado de dichos humanos, negando que valgan el sacrificio de los Eldianos, siendo que su deseo era salvar a Eldia y a su gente. Otro elemento interesante es la bolsa de dinero. Mientras que los mercaderes de la isla preocupaban a Eren de que ellos agotarían la sal del océano, el elemento del dinero y cómo el pequeño llegó a perder una mano por esto representa en parte la decepción de cómo funciona el mundo. La primera manifestación de la fundadora Ymir ocurre cuando Ramsey muere, uniendo este momento a las disculpas y lágrimas del pasado de Eren, mostrándonos lo consciente que estaba que las víctimas eran humanos como él, su madre, Armin o cualquiera. En contraste con la destrucción y el amarillo, tenemos el color azul y al Eren pequeño. Algunos pensarán que es Eren vistiendo las ropas de su yo adulto, pero no es así. Debido a cambios de diseño de Wit, se implementó la ropa rojita con amarillo que tenemos en la primera temporada, pero en el manga las ropas originales de Eren siempre fueron así, como la bufanda de Mikasa que es negra en el manga, por lo que no malinterpretar esta viñeta, es el Eren pequeño, no es el Eren grande siendo manifestado por el pequeño, el elemento de la ropa es así en el manga. Con respecto a otros detalles del manga, este encuentro de Eren y Armin también conlleva una última memoria entre ambos que Eren retira gracias al poder del titán fundador de la memoria de su amigo, una en la que explica cómo su plan es dejarse derrotar por ellos y convertirlos en héroes, así como elos y su estatua. También Eren expresa su deseo de aún no querer morir y que su propia naturaleza le empujó a hacer realidad la destrucción del mundo, enseñándose arrepentido de lo ocurrido, a diferencia de su versión infantil quien aclamaba libertad contento. Así es el contraste ahora con la humanidad siendo empujada a lo que poéticamente Isayama tituló como el abismo de la desesperación. El autor nos conecta estos visuales de los colosales arrasando apocalípticamente con todo, con el ending de la segunda temporada dibujado a mano por Isayama, en el que los titanes arrasan con la capital de Marley cientos de años en el pasado, y ahora la historia vuelve a repetirse. Siendo la base de los ideales del titán de ataque y las memorias del futuro que mencionaba Kruger al escoger a Grisha, mencionándole que tenía que salvar a Armin y Mikasa y romper el ciclo y que las cosas dejen de repetirse. Así es la habilidad del titán de ataque, poéticamente simbolizando el avance y el poder de ver el futuro, misma con la que Grisha cumplió la misión de Kruger, robando al fundador. El último plano es de Eren con su cabeza siendo sostenida por un cartílago que conforma una corona de espinas, imponiendo masa en el manga, representando elementos religiosos muy interesantes junto con la bolsa de dinero, teniendo un aire distinto al resto de capítulos. Como dijimos, en el manga se aprecia como Eren se despide de Armin, encargándole ser el futuro salvador de la humanidad. Este no recuerda nada, más que la aparición de Eren durante el retumbar para poco después volver junto a Annie, enseñando el interés que siente por ella, tanto por las memorias de Bertolt, el antecesor del colosal, como por los años que pasó hablándole mientras estuvo cristalizada. Annie enseña a no tener convicción para continuar luchando una vez el retumbar arrasó con Livario, el lugar de su padre, por lo que acepta irse al país de Hisuro junto con Kiyomi y los chicos Gabi y Falco, aunque más adelante, en una plática con Mikasa en Odija, descubrimos que realmente Annie siente interés por los demás, solo que ya no tiene convicción para luchar. Parte de la idea de su personaje es ir contra la corriente y no ser obligada por nadie. La legión llega hasta Odija para preparar el avión durante la noche y así tendrá una chance de detener a Eren, siendo con lo único que podrían alcanzar al titán fundador, una nave hecha con el mismo material de los equipos de maniobras en combustible. Por su parte, Yelena, la última marleyana con vida, explica la importancia del fuerte de Salta, en el que se encuentran ahora mismo Marley y los refugiados, producto de una rebelión dirigida por el señor Leonhardt, el padre de Annie. El retumbar finalmente llegó al último bastión o refugio de la humanidad. Antes de pasar a ese punto ocurre el contratiempo, y es que Flush, el extremo yagerista que sabía que en el fuerte de Salta podrían detener el avance de Eren, intenta detener también el avión, ya que de enfrentarse a ambos podrían detener a Eren, provocando que sea asesinado por Mikasa y su gancho, expresando su última voluntad. Que no detengan a Eren, que él es el demonio elegido para salvar Eldia, así como una vez pensó que Erwin era dicho demonio. El avión a punto de ser alcanzado por los colosales provoca lo que yo considero el mejor momento animado del capítulo. La despedida de Hanji es el momento de máxima tensión del retumbar, nombrando a Armin como el sucesor del manto de comandante, siendo una responsabilidad de la que él huía, argumentando que traer de vuelta a Erwin con el suero hubiese sido lo mejor. De la misma manera, la despedida de Levi no recuerda a la despedida de Erwin, con respecto a las miradas de los fallecidos, un vínculo que manifiesta a los miembros de la legión, siendo el camino que una a los Eldianos. El Entrega a tu corazón de Levi es la despedida perfecta para uno de los momentos cumbres de la animación de mapa con Attack on Titan, extendiendo el sacrificio de Hanji, creando un despliegue técnico que justifica muchos tiempos de producción. La animación y las escenas han hecho justicia al personaje, plasmando uno de los momentos más impactantes del manga, consiguiendo un mayor efecto ahora en el anime. El sacrificio de Hanji como el de Ikaro al sol y el de Armin contra Bertolt es lo suficiente para que el avión pueda despegar. Al morir, Hanji despierta junto a Erwin y el resto de la legión, siendo que ella expresó cómo sentía las miradas de ellos y que no podía permitir tal genocidio. Es como cierra el primer capítulo. Un elemento interesante de este especial es que nos damos cuenta cómo han tomado la adaptación de a 11-12 minutos por cada capítulo del manga, siendo ese un ritmo bastante bueno. El capítulo 2 consta de la adaptación de los capítulos 133 y 134 de manera parcial. El recorrido en avión de Odija al fuerte de salta a manos de Unankompon da lugar a un vistazo a lo que es la montaña de huesos que es el titán fundador y cómo funciona. Pic hace un dibujo de la estructura, en la que vemos la cabeza de Eren, ubicada en el titán de ataque, mientras que Levi describe cómo podrían terminar al retumbar encontrando a Zeke y asesinándole, ya que es gracias a su sangre real que Eren puede manipular al titán fundador, aunque también lo dice por la promesa que le hizo a Erwin, siendo su última voluntad también, que Levi acabe con el titán bestia, promesa que mantiene con vida al capitán Ackerman. Por su parte, tanto Rainer como Connie y Jan admiten que ellos han sido títeres de la violencia y la situación, tanto quienes fuesen guerreros de Marley como soldados de Eldia han asesinado a su propia sangre y compañeros para intentar salvar al mundo, teniendo un ideal noble, pero haciendo actos cuestionables. En parte, ellos se plantean cómo Eren ha dejado un camino para ellos, para que le detengan, así como dijimos, eso lo confirma Armin desde la memoria de antes. Sin embargo, al no recordarlo, es Rainer quien recibe dicha información, argumentando que Eren desea ser detenido de su masacre a la humanidad. Al mencionarlo, son enviados a la dimensión del árbol de la vida del titán fundador, en el cual se presenta una línea recta infinita, mostrando cómo su camino está predeterminado y cómo esta dimensión es más simple, es una línea recta, es unidimensional. Eren les explica que ellos son libres de recorrer ese camino, de detener el retumbar y que para ello deben de matarlo. Esto nos conecta visualmente con la idea del inicio del especial, teniendo un paralelo de Ymir, Fritz y Eren en el árbol, con Mikasa y Eren siendo pequeños despertando del sueño. Representa precisamente el momento en el que Eren pierde la vida a manos de Mikasa para ser enterrado debajo de un árbol que tomará las mismas características del árbol primigenio donde cae Ymir. De hecho, la canción del ending, titulada Debajo del árbol interpretada por Sim, hace alusión a dicho momento, resaltándonos lo importante que es el símbolo del árbol. Sus amigos intentan convencer a Eren que la isla está a salvo y que el prometedor futuro se ha cumplido y no tiene que luchar más. Sin embargo, la convicción del fundador y de Ymir es de arrasar a los humanos fuera de la muralla. De ahí que a través de Eren se permite la salvación del mundo, al él permitir su propia muerte a cambio de la libertad. Mientras tanto, el contrasta de la escena de Annie de noche hablando con Mikasa acerca de renunciar a la batalla, contrasta con el día hablando con Kiyomi, quien admite estar arrepentida de seguir sus propios intereses y provocar el plan de Zeke. La devastación del mundo no es un buen negocio para vender todo lo que Kiyomi quería vender. La cual suele asociarse a las siguientes figuras, doncella, madre y anciana, como las etapas de la mujer. De hecho, Mikasa percibía un aire de su madre en Kiyomi. Ambas son interrumpidas por Falco, quien tiene parte del titán bestial, mencionando que ha recibido una memoria de Sieg Jaeger, cuyo poder es convocado por Eren en Salta para defenderse de los ataques aéreos de Marley. Esta manifestación afecta a Falco, quien está convencido de poder volar con su titán mandíbula, confirmando cómo el propio Eren ha planeado su derrota y acomoda las piezas para que ocurra, demostrando que está utilizando a Zeke. Un elemento interesante de por qué Eren puede convocar al bestial es porque Marley utiliza sus últimos dirigibles para seguir atacando, siendo un paralelo interesante con cómo atacaba Erwin, sacrificándolo todo, enseñando cómo no han aprendido de absolutamente nada, por más que su gran general mencione que si les dejan vivir, aprenderán. De entre la destrucción emerge el avión pilotado por Orlacompón, enfrentándose a la cáscara de Zeke. Si tienen la duda del por qué es blanco, es porque sigue el mismo principio del titán martillo de guerra, transformando el cuerpo del titán, pero alejado del núcleo que sería el usuario. El martillo de guerra puede crear cualquier cosa. El avión logra dejar a la legión justo en la nuca de Eren para cerrar el cliffhanger de la siguiente parte, a publicarse más adelante este año. Con esto, Mappa cierra de manera excelsa la adaptación del volumen 33, dejando pendiente unas cuantas páginas del 134. La animación y producción tuvieron una calidad nunca antes vista por parte de Mappa, desde los colores y las sombras hasta la perspectiva, respetando la proporción áurea de manera precisa durante toda la animación, teniendo una calidad muy superior al resto de temporadas hechas por Mappa. Sin duda, la ejecución superior del anime se percibió mejor, en lo que nos deja a las puertas de lo que promete ser uno de los mejores arcos del anime jamás hechos. Con esta calidad, creo que estamos apostando fuerte por lo que Mappa puede hacer en la segunda parte, y cómo el tiempo está bien invertido. Además, que este formato quizás ayude a mantener una mayor calidad de animación en lo que se adapta, creando piezas que realmente trasciendan como lo que acabamos de ver. Una obra maestra, sublime y bien hecha. Gracias por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu momento preferido del capítulo. Suscríbete y estate al pendiente del canal. Mi nombre es Kakashi y entreguen sus corazones. Shinzo wo Sasageyo.